Hola que tal amigos, yo soy José Miguel Lunar y el día de hoy vamos a estar resolviendo límites por factorización Acá tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 Para resolver ese límite lo primero que debemos hacer es evaluar el límite en la función a ver que resultado nos arroja Acá el límite cuando x tiende a 2 es x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 Entonces nos quedaría 2 elevado al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2 Lo que he hecho es hacer una sustitución directa como lo hicimos en el video anterior de la variable de x por el número 2 Entonces acá 2 elevado al cuadrado nos va a dar 4 menos 4 y acá 2 menos 2 es 0 Y finalmente al resolver esto acá arriba nos va a dar 0 sobre 0 Y ahí hemos verificado que tenemos una indeterminación porque el valor 0 sobre 0 es un valor que no está definido Y no tiene sentido dividir 0 entre 0 Por lo tanto para poder llegar al resultado real lo que debemos hacer es simplificar esta expresión Para luego volver al valor límite y que nos dé un resultado verdadero Para esto entonces lo que debemos hacer es factorizar esta expresión que tenemos acá en el numerador Solamente vamos a factorizar la expresión que tenemos en el numerador porque ya en el numerador tenemos una expresión que está bastante simple Pero entonces al factorizar esto vamos a recordar Vamos a recordar Que Aquí hay al cuadrado menos 4 Este es un caso de factorización de una diferencia de cuadrados Ya ustedes deben saber como se factoriza una diferencia de cuadrados Pero de todas maneras vamos a recordar un poquito acá Vamos a colocar entonces para factorizar esto Colocamos acá los paréntesis de los dos factores Y acá la raíz cuadrada del primer término Que en este caso es x ¿Ok? Porque la raíz cuadrada de x al cuadrado es x Ponemos un signo de más Y la raíz cuadrada del segundo término Que en este caso la raíz cuadrada de 4 es 2 Y esto está multiplicado por la raíz cuadrada del primer término nuevamente ¿Ok? Y en este caso ahora menos la raíz cuadrada del segundo término Que en este caso es 2 Porque la raíz cuadrada de 4 es 2 ¿Ok? Un caso de factorización de una diferencia de cuadrados Esto significa que cuando yo haga la multiplicación de esto por esto Esto por esto, esto por esto y esto por esto Y haga la suma me tiene que dar esto que está aquí arriba Bien, eso es un caso de factorización Que si tienes alguna duda con esto puedes revisar algunos de los videos Que tenemos nosotros cerca de factorización Para que te nutras un poco más con este tema Entonces Hemos dicho entonces que esta expresión que tenemos acá Es esta misma que está acá pero factorizada Entonces ahora lo que debemos hacer es reescribir este límite Y decimos que el límite cuando x tiende a 2 De x al cuadrado menos 4 Entre x menos 2 Va a ser igual al límite Cuando x tiende a 2 De x más 2 Por x menos 2 Entre x menos 2 ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto que está acá Es esto mismo que está acá Lo único que he hecho es expresarlo en factores Bien Ahora Vemos acá que tenemos x menos 2 en el numerador Y x menos 2 en el denominador Entonces en ese caso Podemos cancelar esa expresión del numerador Y el denominador Bien Porque al dividir x menos 2 en el denominador Nos va a dar 1 Y podemos tranquilamente entonces cancelarlo Y finalmente ¿Qué nos queda entonces? Nos queda que esto Es el límite Cuando x tiende a 2 De x más 2 ¿Ok? Si cancelamos esto con esto Nos va a quedar solamente x más 2 Y ahora Si Podemos evaluar nuevamente el límite En x más 2 A ver que resultado nos da Entonces Si evaluamos el límite Cuando x tiende a 2 Acá En x más 2 Nos va a dar igual Que al sustituir Nos va a dar 2 Más 2 Y finalmente Nos va a dar 4 ¿Ok? Entonces El resultado que nos da es 4 Podemos decir que el límite Cuando x tiende a 2 De x al cuadrado Menos 4 Entre x Menos 2 Es igual A 4 Y este sería El resultado Final De nuestro ejercicio ¿Ok? Vamos a recapitular un poco acá Para que puedas Entender mejor Si te ha quedado alguna duda Primero teníamos acá El límite cuando x tiende a 2 De x al cuadrado Menos 4 Hicimos una sustitución directa ¿Ok? Al hacer la sustitución directa Obtuvimos una indeterminación 0 sobre 0 Que no es un valor Está indeterminado Para poder saber Cuál es el valor real del límite Tenemos que romper Con esa indeterminación Para romper con esa indeterminación Lo que hicimos fue factorizar La expresión que teníamos En el numerador La colocamos acá Y Una vez Teniendo los factores Pudimos simplificar la expresión Con la expresión que tenemos En el denominador Quedándonos entonces Solamente X más 2 Ahora Quedándonos x más 2 Hicimos nuevamente La sustitución directa Y ahí si nos dio El valor 4 ¿Bien? Entonces El valor final de este límite Es igual a 4 ¿Ok? De todas maneras Si te ha quedado alguna duda Puedes hacer tus preguntas A través de los comentarios Nosotros vamos a estar gustosos De Responder todas las dudas Que tengas Sobre este tema Y vamos a estar haciendo Otro ejercicio Por eso te voy a pedir Que te suscribas al canal Para que no te pierdas Ninguno de los ejercicios Que vamos a estar haciendo En adelante De verdad Muchas gracias por tu atención Y nos vemos en un próximo video